Carlos de Alessandro, les decía hace un ratito, es diputado nacional electo por San Luis por la Libertad Avanza. Fue la más votada en San Luis, por eso metieron dos de los tres senadores. Y en diputados entró en primer lugar él, que estuvo a punto de ser presidente de la Cámara. Finalmente optó Javier Milei por Martín Menem. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con Voz Buenos Aires. Buenas tardes. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, igualmente, gracias por atendernos. Contame, se viene un baile en la Cámara de Diputados, ¿no? Con el paquete de medidas que van a presentar la semana que viene. Sí, se vienen momentos bastante complejos de negociación, porque nosotros recordemos que tenemos apenas 37 diputados, y bueno, con esa base de diputados tenemos que empezar a lograr los consensos necesarios con los otros espacios políticos. Los 105 diputados que tienen Unión por la Patria, 93 diputados juntos por el cambio, más allá de que se puedan llegar a separar o no, son la fuerza que tiene, la segunda fuerza con más diputados, después la libertad avanza, y después, bueno, viene la izquierda, algunos peronistas federales, y algunos monobloques. Bien, y en ese toma IDACA parlamentario que se va a desatar, ¿qué está dispuesto a ceder y qué no el bloque oficialista nuevo? Mirá, todo lo que sea recorte impositivo, reducción del Estado, modernización del Estado, la reducción de los ministerios, todo lo que sean las políticas económicas para la reducción del PIB fiscal, para bajar la inflación, de eso no estamos dispuestos a ceder nada. Creemos que los argentinos nos votaron con un 57% de respaldo después del ballotage, tenemos la autoridad suficiente, y nuestro presidente electo tiene la autoridad suficiente como para plantear los cambios que la Argentina necesita para empezar a funcionar y ponerse de pie. ¿Esos cambios incluyen, por ejemplo, una reforma laboral? ¿Tenés idea ya? No, de reforma laboral y privatizaciones estamos hablando ya para medida de segunda generación. Primero tenemos que nivelar la economía argentina, entendemos que estamos en un proceso de decadencia constante de hace un montón de años, hoy salieron los números de la pobreza que generalmente da a conocer la Universidad Católica Argentina, también salieron los números de los que estamos casi en un 45% de pobreza en la Argentina, una pobreza que duele, que nunca se había visto tanta pobreza en nuestro país, una pobreza aparte que se nota en las calles, y consideramos 45% de los pobres, pero yo les diría que la Argentina está empobrecida, porque si nosotros vamos al poder adquisitivo de cada uno de los argentinos, una persona que está ganando hoy 300.000 pesos por mes, son apenas 300 dólares, es un salario ridículo en cualquier lugar del mundo civilizado. Entonces, entendemos que tenemos que trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, sobre todo con las medidas económicas que plantea Javier Milley, pero también necesitamos trabajar desde el lado del capital humano, pensando en los exámenes PISA terribles que dieron ahora, que dieron justo hoy el informe también, donde el 73% de los alumnos secundarios no saben leer una ecuación matemática, donde el 53% de los alumnos del secundario no leen corrido y no comprenden un texto. Pero, estamos en un momento muy delicado de nuestro país, donde tenemos que ponernos a trabajar sobre las bases constitutivas de una nación que tiene que tender a crecer en los próximos años. Dalesandro, ¿qué tal? Gabriela Vulcano los saluda, ¿cómo está? Hola, Gabriela Vulcano. Entonces, por lo que dice en esta ley ómnibus de la que se habla, que van a enviar para tratar en las sesiones extraordinarias, no está incluida ni la reforma laboral, ni la privatización de empresas públicas y medios públicos? Según lo que tuvimos reunidos nosotros el miércoles pasado con el presidente electo, Javier Milley, nos comentaba que en primera instancia las privatizaciones iban a quedar para bastante más adelante, y que ahora lo que había que discutir eran las reformas económicas, la derogación de leyes que impiden el crecimiento del país, y que íbamos en ese sentido. O sea, es una ley ómnibus de primera generación, que son las medidas de primera generación, son las que se plantearon en la campaña, que tienen que ver con la reducción del Estado, la reducción de los ministerios, el ordenamiento y la modernización de un Estado que se pueda poner en un servicio más de la producción, terminar con las barreras regulatorias, eliminar el problema de las LELIC, y el problema del CIRA, que es un problema no menor, porque nos han dejado una deuda de 30.000 millones de dólares, el CIRA, que son los derechos de importaciones, o sea, son dinero que los importadores todavía no recibieron, hace un cambio ridículo de 365 pesos, para enfrentar las operaciones de comercio exterior. Entonces, creo que primero tenemos que ordenar la economía, y ir sobre ese sentido, así lo expresó el presidente electo, y entendemos que tanto las privatizaciones como otras medidas de segunda generación van a ser para mucho más adelante. La verdad es que no tenemos todavía la documentación, no tenemos los papers, no tenemos los proyectos de ley, nos hemos reunido el miércoles pasado, yo he vuelto a mi provincia, estoy volviendo ahora en estos momentos para Buenos Aires, para mañana empezar con las reuniones con los otros diputados, y a partir del jueves 7, después que juremos, ahí calculo que ya nos llegarán los paquetes de medidas para ir estudiándolo, y estar armados para cuando el 10 de diciembre el presidente electo las anuncie en su discurso, nosotros ya tenerlos de antemano. Carlos, lo que trascendió a través de un informe de Bull Market, que es la sociedad de bolsa de la familia Marra, Marra, lo conocés, es un tipo muy cercano al presidente electo, habla de la posibilidad de que fondos soberanos cataríes y saudíes le presten a la Argentina por gestión de Luis Caputo, unos entre 12 y 15 mil millones de dólares. ¿Algo de eso les mencionaron en la hechura de este proyecto Omnibus? No, la verdad que no hemos hablado en profundidad de estos temas, esto que me estás diciendo, me estoy enterando por este medio. Ok, no, porque ahí decía, por ejemplo, que podrían poner como colateral parte de las acciones que están en el FGS del ANSES, por eso, como nos dijiste lo de las privatizaciones, que me parece súper importante, la verdad que hay incertidumbre todavía respecto de eso, bueno, se preguntaba por esto, porque pareciera que la ingeniería financiera que asoma es que a Caputo le prestarían plata Saudíes, el Fondo Monetario, y algún fondo extranjero, pero a cambio de poner como garantía esos activos. Mirá, hay un tema, nosotros tenemos un gran problema, que es el problema de las LELIC, que al volverse en paz de diario, hace que se recaliente demasiado el mercado, y eso son muchos puntos del PBI, de endeudamiento interno. Lo que hay que evitar es que siga creciendo este problema, y por ahí, entendiendo la ingeniería que el futuro ministro de Economía quiere hacer, entiendo que podría ser una posibilidad, no sé si por esta vía, tal cual lo dice Bullmarker, sino por alguna otra vía, de conseguir un financiamiento más barato para enfrentar la eliminación de las LELIC, de esa manera ganar tiempo, y no endeudarnos a tanta velocidad. Eso podría ser tranquilamente uno de los instrumentos económicos que puede llegar a estar previendo el ministro de Economía para enfrentar uno de los problemas grandes que tenemos en Argentina. Estamos hablando con el diputado electo... Sí, perdón. No, 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 pero si te lo tengo que afirmar, no lo puedo afirmar eso. Claro. Bien, estamos hablando del diputado electo Carlos D'Alessandro, que fue a cabeza de la lista de la Libertad Avanza en San Luis, que promete ser uno de los diputados importantes de ese bloque que va a tener el oficialismo nuevo. Dos preguntas breves, Carlos, porque se me fue el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre esto. Primero, hace un ratito estábamos charlando acá sobre el renovarse, ¿no? Medio en joda que Lilia Lemoyne posteó cómo va a quedar su despacho y qué sé yo, pero... También hablábamos de la Quinta de Olivos. ¿Vos sabés que van a gastar 95 millones de pesos para adecuar el parquizado y los jardines de olivos para la nueva presidencia? No, lo desconocía el dato, no lo veo a mi ley gastando 95 millones de pesos... Claro, yo tampoco, por eso. ...en el visorio como un jardín. Por lo poco que lo conozco, veo que es un hombre austero y lo que demuestra en cada uno de sus actos. Yo creo que si alguien va a recortar y va a impedir que se malgaste el dinero, ese es nuestro presidente electo Javier Milay, tengo plena confianza en eso. Bueno, ahí hay una licitación abierta ya y una empresa que ofertó por ese guita quizás la suspenda apenas a Suma o algo así, porque por ahora la licitación está en marcha según Clarín. Y la otra, ¿qué pensás de la división de poderes? ¿Crees que va a ser algo que va a marcar el mandato o que Cunio Libarona está ahí, por ejemplo, para intentar influir sobre los jueces? No, no, yo creo que la división de poderes va a hacer un norte en el mandato de Javier Milay, de hecho quedó demostrado la semana pasada, cuando de alguna manera se nos intentó convencer de que podía ser tanto Randazzo como Ritondo los presidentes del Congreso y de los diputados de la Libertad Avanza, nos opusimos, nos pusimos firmes y dijimos que verdaderamente nosotros pensamos que necesitábamos ser representados por uno de los nuestros, que cualquiera de los nuestros haría mejor trabajo que el de los de ellos, que tenemos mejores canales de diálogo por no venir de la política y no tener ese tema, ese bagaje de enemistades que se encuentran en los pasillos del Congreso, y así fue, y gracias a Dios, mi colega y compañero Martín Menem ha sido nombrado presidente de la Cámara de Diputados, y la verdad que tengo plena confianza en Martín, que va a ser un excelente trabajo al momento de la negociación de las leyes. Yo te pregunto por qué hace un ratito revocaron el procesamiento de Santiago Bausilli por negociaciones incompatibles con la función pública, en su paso por el Ministerio de Finanzas con Macri. Él había sido procesado hace tres meses, y justo ahora que suena como posible presidente del Banco Central, acaban de revocarle el procesamiento en la Cámara Federal, con votos de dos jueces que además eran los que siempre fallaban a favor de Macri. Esto, vos considerás que puede haber sido gestión de alguien del futuro gobierno para que asuma Bausilli sin ese procesamiento, o es casualidad? No, la verdad que desconozco la noticia, porque como te decía, estoy viniendo de San Luis a Buenos Aires, salí hoy a las 11 de la mañana, y no he estado chequeando los medios ahora durante la tarde. No creo, la verdad que dudo muchísimo de que haya sido algo dirigido, sino que esto ha ido trabajando, y se ve que no ha tenido nada que ver, por eso se ha levantado esa medida judicial. Pero entiendo que nosotros no tenemos sentido de trabajo, creemos en la división de poderes, y eso es lo que impulsa Milley en cada uno de sus actos, y al menos es lo que nos dice a nosotros. Los poderes son independientes y la Argentina es soberana. Última, Carlos, esta es mi amigo acá, Nahuel, el humorista, que se ve que se quiere ganar la guita, por eso me pide que pregunte esto. ¿Va a seguir sorteando su sueldo, Milley, como hacía como diputado, ahora que es presidente? La verdad que no se lo he preguntado, no sabría qué decirte, ahora si lo puedo ver esta mañana, cuando esté por... Preguntale por mi amigo, ¿viste? Por el libertador, le voy a preguntar, es una muy buena pregunta, porque si salió una vez, va a salir dos. Yo me anoté en el primer sorteo. Ah, y sin éxito. No, no, yo también me anoté, pero no lo saqué. Espectacular. Carlos, gracias, un saludo. No, por favor, un gran abrazo y un saludo para toda la audiencia. Muy amable. Carlos de Alessandro, diputado electo por la Libertad Avanza. Acá me pasaron cosas.